Desde el inicio del Transantiago hace ya más de 10 años y el servicio de metro se convirtió en la piedra angular de este sistema de transporte. Hoy el tren subterráneo traslada a más de 2,3 millones de pasajeros diarios. Sí, escucho bien, casi un 15% de los chilenos usa el metro a diario y a ellos se podrían sumar buena parte de los 140.000 habitantes de Renca. Luego del anuncio presidencial, quedalbamos a una nueva trama del tren subterráneo. Estamos en la esquina de las calles Brasil y Vicuña Maquena. Será este preciso lugar donde se podrá la primera piedra para inaugurar el trazado de la futura línea 7 del metro. No, ideal porque siempre Renca tiene fama por llegar tarde al trajo. En realidad en las entrevistas de trabajo te dicen, ¿usted dónde desde Renca puede llegar temprano a su trabajo? Bueno, porque así le queda no tanta complicación para la gente, para que pueda movilizarse más rápido. Es fabuloso que llegue hasta acá porque en términos de la gente es más fácil para movilizarse y todo. Muy bueno. ¿Por qué? Sí, porque nos va a convencer a todos, aparte que la locomoción aquí no es muy buena. Esta nueva línea de metro viene a sumarse a las líneas 3 y 6, que ya presentan un 60 y 90% de avance respectivamente, y que aportarán a la red de metro 37 kilómetros más de nuevos trazados. La línea 7, por su parte, agregará 25 nuevos kilómetros de línea férrea, directo beneficio de aquellos vecinos que hasta hoy deben andar a los codazos para tomar una micro, y atravesará puntos clave de nuestra capital. A mi espalda se ve la construcción del nuevo hospital Félix Bulnes. Es este otro de los puntos clave de la nueva línea 7 del metro, que promete conectar a Cerro Navia con la red de transporte subterráneo. Me parece bien que haya estas cosas acá, porque igual nos mejora la calidad de vida, la conectividad con las otras comunas. ¡Oh, y una cosa! Va a ser lindo, pues lindo que tengamos eso por aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener el hospital, va a ser un buen beneficio para toda la gente. Es miel, pues hace ya varios años que se está pidiendo el metro por acá para Cerro Navia. Pese a todo, la futura línea 7 beneficiará directamente a miles de santiaguinos hasta hoy olvidados por el tren subterráneo. Es ese precisamente el caso de Álvaro Barrios, un estudiante de kinesiología de 21 años, que al igual que otros vecinos de Renca, debe sacrificar horas de sueño para llegar a la universidad. A él lo acompañamos para conocer de cerca la verdadera odisea que viven cientos de renquinos cada madrugada. Y así nos vamos todos los días aquí en la 410. en la mañana, todo lleno, se ve a la gente así nada. A veces para y a veces no. Así nos vemos. Bueno, acabamos de llegar a Pedro Valdía y hay que ir a caminar a tomar la otra micro. Y como ya ven, ya está bien lleno, ya creo que no nos vamos a insertar. Ahora está el paradero de la 411, donde la micro me deja justo en la universidad. Y como ven, ya está lleno y son las 7 y cuarto y ya está lleno. Bueno, esta es la 411 y como pueden ver está llena, pero es la única que me sirve para llegar a la otra. Acabamos de pasar el Parque Arauco y todavía queda mucho, quedan como 20 minutos. Ya falta poquito, aproximadamente como unos 10 minutos. Y recién la micro se empezaba ese, después de ya más de 10 horas. Son casi las 8 de la mañana y acabamos recién de llegar al destino del Paradeo. Así que a caminar para uno. Son las 8 y cuarto de la mañana y recién llegamos a la universidad después de dos horas de viaje. Dos horas de viaje que descomponen a cualquiera. Pero para Álvaro hay buenas noticias, porque además de reducir de forma considerable los tiempos de viaje, la nueva línea 7 tiene además otra importante visión, que buscará cambiar las malas caras que hasta hoy son la postal más común de la congestionada línea 1 del metro. Desde este punto, en pleno centro de la capital, la línea 7 comienza un recorrido en paralelo a la línea 1, que promete desatochar las estaciones sobre todo en los críticos horarios punta. Pero, ¿será esta una medida de mitigación efectiva ante el colapso de la línea 1? La línea 7 paralela a la línea 1 tiene múltiples beneficios. El primero es que accede, permite acceder a metro a comunas que hoy en día no lo tienen, como son Renca, Cerro Navia y en el oriente de Vitacura. En segundo lugar, descongestiona de manera importante la línea 1, mejorando la calidad de vía de sus usuarios, de sus viajeros. En tercer lugar, representa una nueva alternativa, proporciona más resiliencia a la red frente, por ejemplo, a interrupciones en el metro, que tiene un impacto importante sobre la ciudad. Se compensa esta fuerte inversión, considerando las grandes pérdidas que registra el sistema. En el mediano y largo plazo significa un ahorro, porque los costos de operación del metro son más bajos que los de los buses, y además la evasión es prácticamente cero. Esta es la esquina de Estoril y Avenida Las Condes. Aquí se emplazará la estación terminal Estoril. En una futura línea 7 que promete conectar Renca y Vitacura en tan solo 28 minutos. Bajo esa promesa, la línea 7 se convierte en el proyecto más ambicioso del metro de Santiago. Sus 2.500 millones de dólares de costo, dando cuenta que en materia de obras públicas, esta vez la autoridad se metió la mano al bolsillo. Un esfuerzo que parece compensado cuando se trata de mejorar la calidad de vida de miles de personas que, al igual que Álvaro, se levantan cuando la ciudad aún duerme para llegar a sus trabajos a la hora.